Música 12 años que se cumplen del asesinato de Kiki y de Ezequiel y bueno, acá haciendo la memoria, recordando, haciendo la actividad con los familiares como siempre digo, es un dolor tan grande pero me paro en el dolor para seguir pidiendo justicia La verdad que me hacen sentir muy bien, que tengan este reconocimiento porque los chicos fallecieron en circunstancias muy penosas y muy, 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 muy que hay que investigar, no muy dudosas Señalizar los lugares donde se cometieron esos delitos hace que uno tenga presente que esto sucede que esto hay que erradicarlo, que esto es una problemática que tenemos, como dice bien el cartel luchar todos juntos porque queremos una Argentina contra la violencia institucional Música Música Música